qué tal amigos de advanced media esporte ya estamos aquí en este youtube desde el cementerio naranja listos para dar inicio a este encuentro la escuadra de fantasmas de la ima recibiendo al incestor que veamos a ver la primera ofensiva para el escuadro la escuadra roja estamos por iniciar esta patada de quito para este scrimmage entre fantasmas de la ima y los linses toluca claro que sí fantasmas de la ima para patear la inauguración de este scrimmage vamos al cargo de Iker número 81 y para recibir por parte del incestor número 3 y número 30 y comenzamos con una patada por el centro recibe el número 30 y vendrá la ofensiva primera oportunidad 10 por avanzar para la escuadra de linses vamos a ver entrega al valor en su corredor buscaba el número 10 tercero y Tercera oportunidad, sale la jugada, suena los silbatesos, vamos a ver que nos dicen los oficiales amigos de Advanced Media Sports. Tercera oportunidad para el equipo de UM, vamos a ver, un triplado derecho, un solo corredor para el costado izquierdo, viene buscando receptor, sale la jugada, viene el anterior, sigue dobriendo las piernas, ya lo terminan derribando. El número 3, pateador de Linsen Coluca. Ya situación de despeque, el número 3 a realizar la pateada, vamos a ver un solo fielder por parte de la escuadra de Fantasmas de la IMA. Y viene con su patada por el centro. Vamos a ver si va a haber regreso por parte de Fantasmas, ya escuchamos la señal de Gustavo Concheo fuera. Para que venga la primera ofensiva del equipo de la IMA. Primera ofensiva para el equipo de la IMA. Corredac número 17, Iker Vidal en los controles. Viene aquí con una carrera por el lado derecho, su corredor. Segunda oportunidad para la escuadra de Fantasmas de la IMA. Iker Vidal viene aquí con su corredor por el centro. Sebastián C. Reynoso se empieza a desplazar por el lado derecho. Y está clara a la altura de la yarda número 50, para lograr el primer día. Vamos a andar más, vamos otra vez. Ni lo van, ni lo van, ni lo van a repetir. Ni lo van, ni lo van a repetir. Primero y 10 nuevamente, aquí viene con su corredor. Una jugada de engaño y está clara por el centro. Iker Vidal pierde y 12. En la segunda oportunidad, 12, ya nos puede avanzar para la escuadra de la IMA. Hombre en movimiento, Iker Vidal. Número 15 a colocarse como segundo. Número 17, viene aquí con su pase. Receptor se entra al pase y es completo. Es un pase completo. Primero y 10 para el equipo de Fantasmas. Iker Vidal, número 17, viene aquí con su corredor por el centro. Les viene entregando el balón, buscado por el centro. La acción del equipo de Fantasmas. Por el número 18 de Linces, Toluca. Ven aquí Iker con un pase y es completo. Número 1, la recepción. Llegan ya los tacleos. Y bueno, vamos a ver ahí de cerquita. Recupera el balón, las cuantas, Linces. Primera oportunidad, 10 por avancar. Primera oportunidad, 10 por avancar. La escuadra de Linces, cada vez más cerca de las diagonales, entrega el balón a su corredor. Número 10, vuelan los pañuelos en el terreno de juego. Vamos a ver qué nos dicen los oficiales. Veamos de qué se trata Linces, Toluca. En esta ofensiva primera oportunidad. Y 25 yardas por avanzar para el equipo de Linces. En la que el corre va con un pase rollado. Se empieza a desplazar. Y está claro, por el número 15, hay pañuelos nuevamente. Para el equipo de Linces. Primera oportunidad, largo y ardeje por avanzar. Un solo corredor atrás. Y un solo corredor atrás. Y un solo corredor atrás. Y una jugada con su número 10. Y se empieza a desplazar por el lado derecho. Finalmente está claro. Por el equipo de la IMA. Por el equipo de la IMA. Número 5. Un solo corredor atrás. Segunda oportunidad, Tolerback número 11. Segunda oportunidad. Viene la jugada por tierra por parte de Linces. Toluca. Y está claro por el número 52. Número 40 del equipo de la IMA. Tercera ahí. Catorce por avanzar. Viene aquí el Torerback número 11. Con un pase largo. Que es incompleto. Es incompleto el pase. Tercera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Se repite el down. Número 11. Viene el autotiro. Se la entrega al corredor. Viene. Vamos a ver cuántas yardas. 5 yardas. Al parecer va a ganar en esta jugada. Ya vemos a los equipos especiales. Adentro del emparrillado. Buscarán un gol de campo. El número 9. Quiere poner los primeros 3 puntitos en el marcador. Y el punto extra nos dicen los oficiales. Es bueno. 3 a 0. Se abre el marcador. También con este gol de campo. Amigos de Advanced Media Sports. Finalizan las acciones. Del primer cuarto del encuentro. El marcador 3 a 0. Lo gana la escuadra del INSS. Todo el encuentro 3 a 0. Pero el marcador no va a ver patea de scrim. Entramos directo a las ofensivas. Número 17. Los controles. Empieza el conteo por parte de los oficiales. Primera oportunidad. 10 por avance. Reciben indicaciones los fantasmas por parte de su step de cocheo. Entrega el balón a su corredor que busca por el centro. Ya es detenido. Se encuentra con una muralla roja. Esta línea defensiva del INSS Toluca. El primer número 18 que se empieza a desplazar. Y ahora patrón número 30. ¡Vamos, patrón! ¡Vamos, patrón! ¡Vamos, patrón! ¡Vamos, patrón! ¡Vamos, patrón! ¡Vamos! Segunda oportunidad, Don Mallardito por avanzar, número 17, recibiendo indicaciones todavía por parte de su staff de cocheo para que salga la jugada de Fantasmas de la IMA. Número 92, en la campeona número 7 del equipo de la IMA, hay españoles en la jugada, veremos de qué se trae. Segunda oportunidad, 11 yardas por avanzar para el equipo de Fantasmas, movimientos a la ofensiva, va a haber pañuelo para la ofensiva de la IMA, evidente iba saliendo el jugador, vamos a ver a la marcación por parte de los oficiales, 3 a 0 el marcador. Ahí, acciones del segundo cuarto del encuentro ya en el banner, se está observando. Segunda y largo para la IMA, viene el pase completo, pero de inmediato también le llegan los tacleros, consiguen en esta jugada alrededor de 6 yardas. Vamos Fantasmas. 9 yardas por avanzar, se coloca el número 1 como tercer receptor por el costado izquierdo, viene el pase, va a quedar incompleto, tenemos que hostilizar. Tenemos pañuelos, y bueno, vamos a ver de qué nos dicen los oficiales. Veremos de qué se trata. Contra de los fantasmas nuevamente, otro castigo. Número 15 de la IMA realizar la patada, vamos a ver, viene la señal de los oficiales. Número 25, número 20 del equipo de Lincez. Sale el centro, un poquito corto, lo alcanza a recuperar. Número 15, se saca la patada, buena patada. La toma ya el equipo de Lincez Toluca, ahí nos da pala visual. Lamentablemente la estructura, pero vamos a ver en la siguiente toma. Primera oportunidad, 10 por avanzar, número 11 a los controles. Dos receptores por el costado derecho, se la termina entregando a su corredor. Número 10, sigue buscando por el costado derecho, sigue moviendo las piernas, llega el tacleo. Pero va a mover las cadenas y otro primero y 10 para Lincez. Una atención después en el partido del día de ayer. Viene la jugada nuevamente por tierra por parte del Lincez, sigue moviendo las piernas. Pero regresamos aquí al cementerio naranja, segunda oportunidad. Número 10 a los controles, viene por el costado derecho, vuelan pañuelos y el pase queda incompleto. Pero vamos a ver qué nos dicen los oficiales cuando la evidente molestia del estado de Cochoa de la EMA nos quiere decir que el castigo va a ser en contra de ellos, no, es en contra de Lincez, un secretario en contra de Lincez. Segunda oportunidad, 12 yardos por avanzar. Entrega el balón nuevamente por tierra. Creo que ya nos dimos cuenta cuál es el fuerte del equipo. Tercera oportunidad, seguida por avanzar. Sale la jugada, ahora sí va por aire, busca el receptor, llega la presión, se lleva el gol. Play es incompleto. Sale el centro, viene la patada. Primera oportunidad, 10 por avanzar, fantasmas de la EMA, número... Vamos a ver quién es, número 18, los controles me parece, ¿no? Va a ser el número 15. Tenemos cambio de coreback en el parrillado, gemelos por ambos lados, ya hay movimientos en la formación a la ofensiva. Se va a colocar como un tercer receptor, el número 80, pero va a buscar la inhibidor del coreback, buscando por el centro. Unas tres yardas aproximadamente, lo que va a conseguir en esta jugada. En la siguiente jugada, buscando por el centro, alcanza a lanzarse y detener. Venía rápido este jugador, este número 10. En los controles, número 15, se empieza a desplazar por el lado derecho. Y al parecer logra el primer 10. Para el equipo de la EMA. Ahora viene Iker Vidal en los controles, número 17. Se le entrega su corredor por el centro. Y es cacleado por estos linebackers, número 40. Iker Vidal en los controles, para esta segunda oportunidad. Y unas cuatro yardas por avanzar para el equipo de fantasmas. Viene aquí con su pase, rápido en el centro. Y logra el primero y diez este jugador. Viene la primera oportunidad. Iker Vidal. Viene aquí con una jugada por el lado izquierdo, el número 83. Y ahora no logra ningún avance este jugador del equipo. Viene ahí con su pase. Iker Vidal en los controles, número 17. Viene aquí con una jugada de pase por el lado derecho. Suelta el balón hacia el lado derecho. A la verga. Pero hay castigo en la jugada Apaga tu micrófono Natán, apaga tu micrófono El equipo de la IBA El nombre en movimiento Necky Iker Con el número 17 Se le entrega a su receptor Empieza a desplazar Hasta que finalmente está tirado Tercero oportunidad Para el equipo de fantasmas Con la pantalla el número 1 Pedrito se empieza a desplazar Y están cerca del primer 10 Esplazar Alemania, es un gol Pedrito, es un gol Que venga la manota Y también el corazón Ven, conozco Que está en su gol Y que le damos los controles Una optativa para el 15 El Tano Que está claro inmediatamente Regresamos al emparrillado La escuadra de Linces También hace lo propio Dos minutitos para finalizar el encuentro Amigos de Advanced Media Sports Número 17 Bien, el pase es Casi interceptado A nada se quedó la escuadra de Linces A nada se queda este defensivo De llevarse Tercera oportunidad Tercera oportunidad 13 por avanzar Viene Cureback Número 17 Llega la presión Suelta El pase es Completo Vamos a reanudar Vamos a reanudar las acciones En el encuentro De nada De finalizar la primera mitad Debido tiempo fuera Por el Parte del equipo De la I Viene para atrás Buscando Receptor Suelta El pase Es incompleto Primera oportunidad 10 por avanzar No hay patadas Hay que recordar Eso amigos Viene el pase Completo Número 19 En la recepción Segunda oportunidad Cureback Número 11 Hay un equipo No hay pase Por el centro Es incompleto El pase va a quedar Incompleto Buscaban con el Estas dos escuerdas Toluqueñas Cureback Número 11 Tercera oportunidad Número 11 Los controles Vamos a ver Se va a quedar Con el balón Viene buscando Receptor Va a tener que buscar La individual Llega la presión Por parte De la I Y vamos a ver Y vamos a verla De nuevo Y en estos momentos Se les escuchan Los silbatazos Amigos De Advance Mediosport Finalizan las acciones Del segundo Cuarto Del encuentro Nos vamos Un descanso 3 a 0 El mercador Lo gana Linces Torunque A Fantasma El número 81 Iker 3 fielders Por parte De la escuadra De la IMA No va a haber Regreso Evidentemente Vendrá el número 9 En la patada Para recibir Pedrito Reynoso Número 1 Y ahora Si vendrá La ofensiva El Tano En los controles Número 15 Viene aquí Con la jugada De engaños Empieza a desplazar Por el centro Se le deja Ir al número 7 De Linces Y logra El primer Fantasmas De la IMA El Tano Número 15 En los controles Viene por tierra Nuevamente El equipo De fantasmas Está claro Casi inmediatamente Hay 8 por avanzar El Tano Viene aquí Con la jugada De optativa Es el mismo El que se empieza A desplazar Con un corte Por el centro En la taquilla Del número 70 Del equipo De Linces Viene la tercera Oportunidad Cuatro yarditas Por avanzar Para la escuadra De fantasmas Viene Número 15 A los controles En la optativa Se queda El balón Va a tener Primero y 10 La escuadra De fantasmas De la IMA Viene el pase Largo Incompleto Viene nuevamente La individual El coreback Viene por el costado Izquierdo Está el mismo El que se desplaza Por el lado izquierdo En la taquilla Del número 19 Y número 18 Del INSE La Cesar Tercera oportunidad Y selladas Por avanzar La tribuna Del equipo Del INSE Estalucan Sus pantallas Cuando viene La tercera oportunidad Por parte del equipo De fantasmas Viene El pase Incompleto Cuarta oportunidad Situación De despeje Viene La jugada De engaño El pase Es completo Sigue Moviendo Las piernas Abandona El terreno De juego Número 15 En los controles Número 15 A los controles La entrega A su corredor Número 23 Excelente El tacleo Por parte Del equipo Del INSE Se escuchan Silvatazos Tiempo fuera Solicitado Por el equipo De fantasmas Bien El aprecio Suelta Suelta El pase Va a quedar Incompleto Excelente La presión Por parte Del INSE Y va a haber Un castigo Actitud Antideportiva Por parte Del jugador Que realiza Del tacleo Ahí Bueno Desafortunado Porque después De haber Hecho Una gran jugada Este castigo Va a repercutir En esto Que había Hecho No Es en contra De fantasmas La verdad Me parecía Que al momento En que Hacía La celebración Del tacleo Estaba La señal Del pañuelo Tercera oportunidad Treinta Yardas De siete Que tenían Que avanzar Están A treinta De las diagonales Ya los fantasmas Viene Buscando El pase Vuelo Otro pañuelo Es Incompleto Sujetando En contra Del equipo De fantasmas Se declina Y va a entrar Cuarta Ahí fuera Para el equipo Vamos a ver Bien El número 15 Realizar gol De campo Suenan Los silbatazos Vinces Todo lo que Algo No le gustó Ahí Previniendo También tal vez Otro engaño Hacia la subdefensiva Y vamos a ver Va a buscar El intento De gol De campo Número 15 40 Yardas Y viene La patada Y es bueno Se empata El partido 40 Yardas De este El jugador Del pateador Y estos Son los Filders Que buscarán Ahí El regreso Bueno No va a haber Regreso Únicamente Es para Tanto Pateadores Como Filders Tenga Tengan la práctica En su respectiva Posición Y vamos a ver Número 81 Realizar la patada Para reanudar Las acciones Después del excelente Gol de campo Que realizó Fantasma Y me viene Número 81 Listo Derecha Listo Izquierda Vámonos Número 30 Es al quien Le va a llegar El balón La toma Sin mayor problema Bien En el giro Suenan Los silbatazos Ofensiva Que va a mandar El staff De cocheo Gemelos Costado derecho Dos receptores Uno solo Por el costado izquierdo Del emparrillado Número 11 Los controles Este coreback Es bastante hábil Busca por tierra Número 10 Jugador Muy buscado Este Número 10 De los lins El coreback Número 11 Y aquí con la jugada De engaños Empieza a desplazar Por el lado derecho El mismo Coreback Logrando el primero Y diez Para el equipo Del inces Con lugar Ya muy cerca De la yarda 40 Y diez Coreback Número 11 Dos corredores Atrás Y aquí con la jugada Con su corredor Número 21 Por el lado izquierdo Se empieza a desplazar Y está clave Por el número Cinco Segunda oportunidad Cuatro por avanzar Viene el inces Toluca Al ataque Viene Número 11 Recibiendo indicaciones Un corredor Por cada lado De coreback Viene La indicación De Número 11 Buscando Receptor Llega la presión Saca el pase Y va a llegar Ahí mismo En la línea De golpeo Y tercera oportunidad Tercera oportunidad Tercera oportunidad Tercera oportunidad Tercera oportunidad Corredores El número Once Coreback Se va a entregar Número 10 Hay pañuelos En la jugada Pañuelos En el terreno De juego El castigo Seguramente En contra De linces Señores oficiales Es en contra De linces Que irán Cinco yardas Para oportunidad Para el equipo De linces Tercera 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 Cuarta oportunidad Situación de despeje Para el equipo De linces Número 13 Realizar la patada Dos fielders Número 1 Y número 81 Tiempo fuera Solicitado Por el equipo De Fantasmas De la IMA Recompone aquí El oficial Vamos a ver ¿De quién es? ¿De quién es? Ahí están checando Ya nos da Ahora sí El oficial Es por parte De Fantasmas De la IMA Número 81 Pedrito Reynoso Número 1 Cuarta oportunidad Para regresar La patada De despeje Pateador Número 3 De linces Toluca Vienen aquí Con su patada Es una patada Elevada Pide recepción Libre Pedrito Y vendrá Traje Número 15 Primera oportunidad 10 por avanzar Para el equipo De Fantasmas Ahí va La suelta Y la recupera El equipo De Fantasmas Segunda oportunidad Llega la presión Tiene que buscar la individual Deshacerse del balón Pero sin pañuelo El pase es completo Excelente trabajo Bajo presión Por parte del coreback Termina en primero Y 10 esta jugada Excelente Para el equipo El equipo naranja Viene aquí nuevamente El Tano Se le entrega Su corredor Por el centro El Tano Estateado Los oficiales Tercera y 11 Gemelos por ambos lados Viene para atrás Buscando el receptor Hacia el centro El pase es completo Hemos visto Hemos visto ya más jugadas Por ahí De ambos equipos Número 92 Como único corredor Por el costado derecho De coreback Viene el número 15 Nuevamente buscando Y en el post En completo Excelente la cobertura Se escuchan los silbatazos Finalizan las acciones Del tercer cuarto Del encuentro El mercador Tres a tres En el cementerio Naranja Todavía nada Para nadie Fantasmas de laima Recibiendo a Linces Toluca En esta primera Oportunidad Y 10 por avanzar Viene aquí El Tano En los controles Con una jugada De engaño Y no Y no Vendió frutos La jugada Es tacleado Y pierde yardas En la jugada En la jugada Y es el mismo Y es el mismo El que empieza a correr Y es tacleado Y es tacleado inmediatamente Por la defensa roja El Tano que menos por ambos lados vamos a ver, viene buscando receptor, número 15, salta el brazo el pase es completo y el 3-5 3-5 del equipo naranja de la 1 número 18 aún está jugada por ahí el número 25 elige su lucha número 15 el punto extra va a ser bueno el marcador se va a colocar 10 puntos a 3 favorece a la escuadra de fantasmas de la 1 3 puntos para el equipo viene listos derecha listos izquierda el marcador 10 a 3 ya lo gana fantasmas de la IMA último cuarto del encuentro amigos de Advance Media Sports Toluca número 19 perdón viene a revesar el balón no hay tacleo al abordaje el equipo rojo de Toluca ahora cambiando a su coreback y aquí con el número 10 empieza a desplazar hace una jugada de corte logrando un avance de unas 4 yardas a este corredor coreback número 16 de Linceis segunda oportunidad chico por avanzar cambio de coreback está el número 16 nuevamente busca por tierra va a buscar a esto que le sirvió bastante en la primera mitad los primeros dos cuartos del encuentro nuevamente el coreback número 16 en los controles ahora para el equipo de Linceis Toluca en el equipo una jugada de pase es un pase largo buscando a su receptor número 9 pero hay pañuelos en la jugada el pase es incompleto tenemos pañuelos en el terreno de juego que nos dicen los oficiales el pañuelo holding en contra agarrando en contra de Linceis la patada de despeje nuevamente Iker número 81 y Pedro Reynoso número 1 para los fantasmas de la IMA pateador número 3 preparando esa patada la patada elevada la recibe Pobrito es tacleada inmediatamente no pide recepción libre por el número 25 de Linceis vamos a regresar a las acciones primera oportunidad 10 por avanzar último cuarto del encuentro 10 o 3 el marcador viene por tierra excelente el tacleo por parte del número 29 el salcano nuevamente en los controles número 15 un poquito una jugada de pase largo al número 13 es el morro y hay castigo en la jugada hay una interferencia al parecer por parte de Linceis en esta gran jugada a cargo del morro número 13 que no logró quedarse con el balón pero veremos que nos indican los señores oficiales vamos a ver que nos dicen sujetando en contra del número 21 el castigo nuevamente el tano en los controles número 16 ahí nombre en movimiento en la jugada de engaño es el mismo tano el que se empieza a desplazar y en el tacleo el número 4 del Linceis y el hombre en movimiento en esta segunda oportunidad rápido dentro a Pedrito Reynoso número 1 es un pase incompleto tercera oportunidad para el equipo de la IMA importante tercera oportunidad en el pase completo y va a mover las cadenas del equipo de fantasmas número 10 para el equipo de la IMA nuevamente aquí viene el tano número 15 con este pase largo buscando al número 1 de oportunidad segunda oportunidad viene el número 10 yardos por avanzar buscando receptor pase va a ser interceptado y va a haber un castigo en contra del número 13 lo vimos muy claro será ahora para el Linceis Toluca en esta primera oportunidad aquí con su coreback número 16 en los controles viene aquí con la jugada de engaño y no es tacleado por varios fantasmas se quita tacleadas este coreback viene la segunda oportunidad número 16 a los controles para el Linceis Toluca viene la entrega el número 10 que va por tierra encuentro el primer recorte llega el segundo tacleo pero que sí a todas las niñas que se quieran inscribir las esperamos primera oportunidad para el equipo de Linceis se mantiene el coreback correback número 10 empieza a desplazar por el centro y logra otra oportunidad para el equipo de Linceis primera oportunidad 10 por avanzar para el equipo de Linceis el coreback número 16 en los controles viene el pase largo y es completo y se queda nada de las diagonales amigos de Advance Mediasport primera y gol para el equipo de Linceis primera y gol para Linceis número 16 a los controles gran pase gran brazo de este jugador viene la jugada reversible número 6 sigue moviendo las piernas dos minutos para que finalice el encuentro amigos de Advance Mediasport y va a haber castigo pero hay pañuelo vamos a ver que nos dicen los oficiales amigos de Advance Mediasport el castigo en la jugada segunda se repite esta segunda oportunidad para el equipo de Linceis el lugar número 10 16 en los controles con el coreador atrás número 10 ya está el dado en la yarda número 10 viene nuevamente va por tierra sigue moviendo las piernas vamos a ver porque están pidiendo que es balón para el equipo de Fantasmas ya se empiezan a levantar sigue siendo balón tercera tercera oportunidad hay pañuelos en el terreno de juego vamos a ver que nos dicen los oficiales se nos indican los señores oficiales aquí se nos indican los 16 en los controles cuando se le entrega al número 10 viene avanzando y tenemos Dodgers 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 viene el intento de punto de conversión viene irreversible viene la jugada el pase es completo y vamos a verla desde abajo viene la primera oportunidad 10 por avanzar últimos suspiros tiene tiene que ser efectivo el coreback tiene que ser preciso y vamos a ver el pase largo y es incompleto juego vamos a escuchar silbatazos tiempos tiempo fuera solicitado para linces y vamos a la segunda oportunidad con esta bonita canción de fondo que tenemos aquí en el sonido local segunda oportunidad mismos 10 para avanzar íquera los controles número 17 gemelos por ambos lados tienen que buscarse resbala vamos a ver si lo aprovecha el equipo del índice Toluca viene el pase completo sigue van a sacar jugadas en serie va a azotar el balón no va a sacar la jugada sigue corriendo no va a ir en la jugada número 17 otra vez al centro el pase incompleto ahora si va a tomar su tiempo ya vemos la tribuna del índice haciendo su trabajo ahí alentando su defensiva viene Iker número 17 llega la presión suelta el pase y es completo el número 81 en la jugada en serie a la Iker que azota el balón azota el balón se frena el reloj se renuda el encuentro se renuda las acciones segunda oportunidad 10 por avanzar número 17 en el pase es completo logras amarse de los tacleos van a tener que azotar nuevamente el balón y ya se va a terminar el partido marcador final 11 puntos para el índice Toluca y es para fantasmas de la IMA excelente partido que nos ofrecen estas escuadras aquí en el cementerio naranja este partido de scrimmage diciéndole el mayor de los éxitos a ambas escuadras en sus respectivas ligas en su temporada regular y recuerden que fantasmas de la IMA aquí a través de Advance B van a poder disfrutar de todos sus partidos así como liga mayor en conferencia nacional de Jaguares Utesi como local y de los 14 grandes potros salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México aquí los van a poder vivir a través de Advance Media Sports tenemos ambas equipos despidiéndose ya de las ¡Lixto! 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 ¡Gracias por ver el video!